¿Por qué? ¿Por qué no quiere que toquemos sus huevitos? ¡Ay, contenta que está! ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos los bebés de Vicky! ¡Chaco! ¡Chaco ya lo vio! ¡Chaco! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermosa! ¿Por qué llora? ¿Por qué está llorando? ¿Quién la regañó? ¿Quién la regañó? ¿Por qué está enojada? ¿Vicky? ¡Ay, Vicky! ¡Oh, no! ¡Vicky! ¡No destruyas la cuna de tus hijos! ¡Victoria! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Victoria! ¡Ah, ah, ah! ¡Victoria! ¡Ah, ah, ah! ¡No lo vayas a picotear a Jaco! ¡Colócalo! ¡Colócalo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Colócate, colócate, colócate a pelear! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¿Por qué te enojaron? ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Toby! ¡Ahí viene, Toby! ¡Toby! ¡Toby! ¡Oh, oh! ¡Toby! ¡Toby! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso, caballero! ¡Ay, qué hermoso, caballero! ¿Qué, Rigo? ¡Vicky! 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 ¡Ay, por qué! ¡Porque esté enojada! ¡Vicky! ¿Por qué? Jaco no permite que nadie toque el nido. ¡Vicky! ¡Vicky quiere tocar el nido y no lo deja! ¡Vicky! ¡No! ¡No le toques el nido! ¡No quiere que nadie toque su nido! ¡Vicky! ¡Relájate! ¡Por favor! ¡Se te va a caer! ¡Y si te van a caer tus bebés! ¡Oh, bien! ¡Chicas! ¡No miren el desorden que tenemos! ¡Pero estamos aquí! ¡Es que tú lo hiciste, hermano! ¡Ok! ¡Vicky! ¿Es ok? ¿Es ok? ¿Es ok? ¡Y ni la está grabando! ¡Y por estar viendo lo que está haciendo Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ella no quiere que nadie le toque su nido! ¡Ella está muy celosa! ¡Ah! ¿Sí ven? ¡Ella no quiere que nadie se acerque! ¡Oh, oh! ¿Qué dice? ¡Te va a tirar como se tiró a Gallo Bunny! ¡No la toques! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermosos! ¡Ay, qué hermosos, caballero! ¡Ay, qué bonita! ¡Miren, Jaco! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Vicky! ¡Cuidado con Vicky! ¡Vicky! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Mujer! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡No quiere que nadie se acerque a su nido! ¡Tarararán! ¡Y que haya de su nido! ¡Vicky! ¡Escuchen la risa de malvada de Victoria! ¡Hermosa! ¡Yacob! ¡Vean cómo cuidan el nido! ¡Vean cómo cuida esta señorita su nido! ¡Vicky! ¡Hurra! ¡Ya vale a Toby! ¡Toby! ¡Toby! ¡Vicky! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué llora? ¿Por qué llora esa bebé? ¿Quién la hizo llorar? ¿Ah? ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo llorar? ¡Ay, qué buenita! ¡Ay, qué bonita! ¡Buenita! ¡Ay, qué bonita, Lorita! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Vete a cuidar a tus hijos! ¡Vamos! ¡Vayan a cuidar a sus hijos! ¡Vamos! ¡Vamos a cuidar a sus bebés! ¡Vamos! ¡Señorita! ¡Caballero! ¡Vaya a cuidar a sus bebés! Vamos, vamos. Es hora de cariñitos. Cariñitos time. Cariñitos time. Cariñitos time. Yaco te va a picotear, Vicky. Déjala tranquila. ¿Sí vieron? Ahora ella le dijo dónde la va a acariciar. No donde él quiere. No donde él pretendió. ¿Sí ven cómo se ponen cuando son hembras? Bien colocadas con su colita para arriba. Entonces, obviamente tú puedes ver cuál es el macho. Porque el macho la acaricia como la debe de acariciar. Bueno, estoy contestando a tantas preguntas que siempre me dejan. Diciendo, ¿cómo saber cuál es la hembra? Esta es una buena manera de saber cuál es la hembra. ¿Sí vieron cómo ella se le coloca a él? Claro, yo no supe que ella es hembra de esta manera. O sea, yo de la manera que lo supe es que nosotros le mandamos a hacer el ADN. O sea, le chequearon la sangre. Y así supimos que él es el macho. Tiene 8 años. Y ella es la hembra. Y tiene 14 años. Así es que espero y les haya gustado este pequeño videíto, mi gente hermosa. Gracias por siempre estar pendiente del canal. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios. Vicky, qué mala eres. Después de que el tía papacha, tú lo picas. Ay, Victoria. Tú sí que no. Señorita. Mala agradecida. Exactamente, ya. Corre, niégale. Y mándale a la fregada. Mira con lo que te pagó. Eres traicionera, Victoria. Eres malvada. ¿Cómo lo te atreves a picotearlo después de que él te estaba rascando? Te estaba haciendo cariñitos. Bueno, mi gente. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.